Viene Racing por arriba, atención, el busca del primer tanto del partido, se defiende Miramar Misiones, un objetivo claro, el cabezazo y el gol, el arco entre Ceja y Ceja para Diana, que desde un principio ha marcado, que también tiene el campeonato entre Ceja y Ceja, y ahí va, buscando soltarse en una cortina especial para mandarla a guardar. Vete en el centro, sobre el segundo paro, va para el Viruta, a ver, a Peinó, busca el cabezazo, le da la chica, rechaza al Monoco, la pelota picó y nomás la consiguió, bueno, bueno, descargó sobre la izquierda, va para Juan Sebastián Rivera, el centro del Diablo, Monoco va sobre el segundo paro, responde justo, y se viene la contra, porque atención, que se viene Jepez, pasa de 0 a 100 como si fuera a Formula 1 y choca contra el muro de Píriz, que la roba atento, le queda al cabeza a Lombardi, se soltó el Vivo Raganis, la intenta matar de pecho, atención, está el primero, para decir este no, ¡GOL! 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 De Miramar, Misiones, una contra legal, una contra maravillosa, espectacular, de los mejores libros, de Miramar, Misiones, y de la vieja escuela del Tato Martín García, aceleró y puso de 0 a 100 como si fuera a Formula 1, Jepez, cuando se chocó contra el muro, le dijo a su compañero de escudería, Correos, y apareció solo, mano a mano, contra el arco, el Vivo Raganis, que la termina cruzando, solo chupeto de sola, Miramar, Misiones, el enemigo público, el número uno de los enemigos de Racing, el Vivo Raganis, el GOL, Vivo Raganis, tiene ventaja deportiva, quiere llegar, de la mejor manera la definición, Miramar, Misiones, uno, Racing 0 en el Palermo. Y cuando tenés jugadores de tan buen pie en la mitad de la cancha, como Maximiliano Lombardi, terminan pasando estas cosas, el pase del número 10, Magistral, como ve el espacio que termina dejando Racing, que decíamos que estaba ordenado, pero en esta termina quedando totalmente desbalanceado, porque estaba lanzado al ataque, y el que aparece en ese espacio, el que lo aprovecha de buena manera, es el Vivo Raganis, que controla de buena manera la pierna derecha, el control es todo, y le termina dándole espacio para después definir mano a mano con Odriozola, termina metiendo la pelota contra el vertical derecho, y de contragolpe, lo termina mandando al fondo de la red de la pelota al equipo de Miramar, Misiones, que ahora le gana uno a cero a Racing. Sport 890 más, mucho más. Y acá se viene Miramar, que va por más, por parte de Maximiliano, Pablo Lemo se encara el 13, sigue Lemo, le prende al arco, quiso agarrar una comba, que nunca resultó, se pierde afuera, saque de arco para Odriozola. Ricolita, pizza y parrilla, degustan las mejores pizzas, los chivitos más deliciosos, te esperamos todos los días, en Santiago de Chile 951, contactaros al 29015325. Va saliendo el monoco, Nicolás Gómez, Gómez tocando hacia el medio, bola que le queda a Lucas Tamaneo, que la pisa y engancha, sigue Lucas, Lucas intenta pasar por banda derecha, va a robar Piri, cae del suelo, Piri se ve inflexión, se la tiene libre, va entregando Diana, Diana de primero, no mente para Bueno, Bueno, jugando para el rulo Varela, la va teniendo el número 7, acelera el rulo, cruza la mitad del campo de juego, sigue el rulo, el rulo escapa, atención, está imparable, Varela, el maestro de la escuela, desplegó, y bueno, solo el sector derecho, el centro, a la área, y miramar de prisiones, termina despejando la pelota al córner, será córner, tiro de esquina, balón para Racing, Le falta eso a Racing, que aparezca el Viruta Vera, en esa posición de gol, cuando Michael desborda, siempre alguien, algún defensa de Miramar Misiones, llega antes que el Viruta Vera. En el minuto 40, le busca Racing, el centro, remate, el tacita Cabral, quedó en el punto penal, cayó bueno, reclama penal, no logra despejar, miramar, saltó a Mauriño, y atención, que no hace la contra, la tiene el colombiano, va para el Viruta, se viene a la nariz, atención, solo contra el mundo, va el 25, va, se viene a la nariz, la pide por dentro, sigue a la nariz, la pide un compañero por derecha, sigue a la nariz, engancha a la nariz, a la nariz, remata al arco, se desvía, está, no tiene Miramar, para decirte no, gol, 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 terminar, Misiones, elvio perrez, dominó la pelota, atrás el tanto amague que hizo el Íbora, que agarró el valor, no sabía qué hacer con la pelota, pero un rebote en esa definición, fallida no encuentra a otro hombre clave en este Miramar, Misiones, a Nervio Pérez, a Nervio del Gol, a Nervio zebrita, a Nervio del Bonito, que aparece simplemente para mandarla a guardar, donde tiene que estar el delantero donde Miramar lo va a necesitar porque Miramar está empleado porque Miramar quiere ventaja deportiva porque Miramar y el Tato García y la vieja escuela, la vieja contragolpe, la vieja y querida contragolpe termina dándole a Miramar Misiones, el segundo tanto en el partido, con una vieja escuela también un 9 de área, Elvio Pérez el equipo del Tato, Miramar Misiones 2 Racing 0. Bueno, que increíble, Miramar Misiones cuando tuvo la pelota no supo como romper la última línea de Racing pero de contragolpe en dos ocasiones termina siendo sumamente contundente y mandando la pelota al fondo de la red, la jugada nace con Yepes que en la mitad de la cancha abre la pelota para el Vivo Grananís, que recorre muchos metros, que recorre mucho terreno y cuando saca el remate, el desvío, termina favoreciendo a Elvio Pérez que controla de pierna derecha, termina quedando mano a mano con Odilo Sola y con esa pierna pone la pelota sobre el vertical izquierdo, contundente Miramar Misiones que gana 2 a 0 Sport 890 más Mucho Más Mucho Más